Para hoy mañana está convocado un paro nacional de profesores. Les hemos contado que esto comienza en Valparaíso y vamos a tomar contacto hasta ahora con Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores. Señor Gajardo, gracias por su tiempo con Express Matinal y quisiera preguntarle para partir ¿cómo es un paro de profesores después de seis meses de actividad anormal, digámoslo, por lo que está pasando con las tomas de los estudiantes y sobre todo los secundarios? Bueno, muy buenos días. Esta jornada la hemos caracterizado como marcha nacional. Lo que va a ocurrir hoy es que van a converger a Valparaíso buses que vienen de las diferentes regiones del país. Este es un tipo de iniciativa que no se ha realizado hasta ahora. Y luego a la tarde, a las cinco aproximadamente, una centena de buses, más de 100, van a venir en caravana hacia Santiago, pasando por la Alameda. Y toda la gente de regiones va a pernoctar acá en Santiago para mañana hacer una nueva movilización. Todo esto se entiende en una forma de mantener la iniciativa, mantenerse movilizado, porque así una voluntad y una disposición de este movimiento de buscar propuestas, buscar el diálogo, ir siempre en acción muy proactiva, tomando la iniciativa, pero dialogando y además buscando el diálogo, pero con movilización. ¿Y qué tan concreto se puede hacer la demanda, señor Cajardo? Usted dice que estamos dispuestos al diálogo, pero ¿han encontrado las instancias apropiadas para manifestar ese diálogo? Cuando el diálogo es, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, más parece un mensaje y de pronto evita ser bien recibido de la otra parte. ¿No hace un mega culpa en ese sentido? Mire, siempre este movimiento ha tenido una disposición al diálogo. La vez que nos han convocado, nosotros hemos concurrido a él y ha estado como una parte fundamental de nuestro quehacer en forma permanente. De hecho, hoy día, el tema que nosotros queremos exponer es la desmunicipalización. Y sobre eso, fíjese que la única instancia que tiene una propuesta concreta de cómo es que desmunicipalizar es el colegio de profesores. El gobierno tiene un documento, pero no lo ha querido transparentar. Y nosotros le decimos, mire, faltan 10 días para que se entregue este documento en el Parlamento, que es un compromiso que tiene el gobierno y nadie conoce de lo que va en este proyecto de ley. Por eso es que es clave que si vamos a hacer diálogo, todos tenemos que colaborar para eso. Primero, no mantener las posiciones de intransigencia que hemos observado de parte de la autoridad. Y por otro lado, de transparentar las posiciones y poder dialogar con el mundo social. Porque hoy día, aunque se avance en este acuerdo entre la oposición y el Ejecutivo, evidentemente yo creo que queda una gran frustración el hecho de que el Ejecutivo no haya podido entenderse con el mundo social. Honestamente, cuando se habla de mundo social, que es tan abierto que puede haber distintas áreas, está la central unitaria de trabajadores, hay gente del ámbito de la salud, gente ajena directamente al mundo de la educación. Cuando son tan abiertas las demandas, ¿no cree usted que es más difícil que se pueda resolver puntualmente lo de la educación? En otras palabras, le pregunto, ¿cree que en ese tono de verdad es posible resolverlo todo de una sola vez? Mire, primero, la demanda de la educación, lo que está hoy día planteándose como es la gratuidad del sistema educativo, que se termine con el financiamiento compartido, la desmunicipalización, como el terminar con el lucro en la educación y recuperar la educación pública para Chile, que son los puntos fundamentales que ha levantado todo este movimiento, eso no son temas solo de los estudiantes o solo de los profesores, es un tema de país, es algo que le preocupa hoy día a todo el mundo social. ¿Cuál es la situación grave que se ha creado con las universidades? El endeudamiento y la falta de regulación de ese sistema. ¿Y qué pasa con el caso de la educación primaria y secundaria? La gran segregación que ha generado nuestro sistema. Usted tiene hoy día educación para ricos, educación para pobres, eso no puede ser. El sistema educativo tiene que ser integrador. Entonces, esos temas no son temas exclusivos de un sector. Y por eso es que hoy día ya no estamos solo ante la presencia de un movimiento estudiantil, sino de un movimiento ciudadano por la educación pública. Y son cambios estructurales, de fondo, sistémicos, los que se están demandando en todo este proceso. Por eso es que el gobierno tiene que hacer sintonía con este movimiento. Y si bien es cierto, las cosas no se pueden lograr de un día para otro. Y nos estamos pidiendo la gratuidad de hoy para mañana. Pero que haya un proceso, que se proyecte un objetivo, que digamos como objetivo, queremos lograr un sistema gratuito. Eso es lo que se requiere de la autoridad y el compromiso. Ellos tienen el poder y ellos tienen la palabra. Por eso es que es clave que hagamos esto, pero en un proceso. Nunca lo ha planteado el movimiento la gratuidad de hoy para mañana. Terminar con el lucro de hoy para mañana. Ese no es el planteamiento. Ahora, ahí hay unas cosas específicas. La gratuidad, terminar con el lucro. Y va de frentón con el tema de educación. Pero cuando usted amplía la mirada y dice que todo se conecta a nivel social y transversalmente. Eso no puede tener adjunto el riesgo de tomar esto como finalmente una discusión ideológica, de cambiar un sistema completo. Y eso sí que es más difícil porque el entramado es bastante más largo. Mire, evidentemente que aquí estamos ante visiones ideológicas. Estamos ante visiones distintas de la sociedad. Eso es evidente. No es esto una simple negociación y un conflicto local, propio de un gremio, propio de un sector social y donde las demandas son corporativistas muy propias de ellos. Esto es más grande. Y eso creo que ha costado que lo entienda por parte de la autoridad o ha costado que se asimile como un hecho concreto. Por eso, si usted me dice, mire, ¿cuál sería la salida ideal para un conflicto de este tipo? Es lo que se hizo hace un mes atrás. Un plebiscito que sea vinculante, donde sea la sociedad la que dirima sobre esto. Porque tal como usted dice, esto es cambio sistémico. Se está demandando una reorientación del sistema educativo. Si hoy día hemos avanzado en un camino de educación de mercado, donde lo privado sea privilegiado por sobre lo público, eso está cuestionado. Y es lo que ha generado la crisis. Entonces hay que hacer un rediseño. Y para determinar una cosa así que es tan de fondo en una sociedad como la nuestra, evidentemente sería como una consulta ciudadana y eso podría destrabar todo este conflicto. Si el próximo mes sale la CUT y el mes siguiente la salud municipalizada y el siguiente otra área que sea afín a movimientos de izquierda, ¿ustedes van a salir de nuevo? ¿A qué voy? ¿Podemos pasar todo el año en movilizaciones que pertenecen a un grupo pero que se amplían y finalmente termina siendo una demanda total? Mire, lo que ha pasado en la educación es grave. Aquí se ha generado una crisis muy profunda. Más vale prevenir estas crisis que tener que enfrentarlas y que se desarrolle. Hay temas que hoy día son claves en nuestro país que hay que entrar a debatir, como es el cambio del sistema electoral, el cambio del sistema previsional que está causando mucho estrago, sobre todo en la gente que está de la tercera edad. De hecho nuestro gremio está muy afectado por ese tema. La gente está pensionándose con pensiones de indigencia. Entonces son temas que hay que entrar a discutirlo, conocer todas las visiones que es necesario que la gente se pronuncie. La gente hoy día quiere ser escuchada, quiere incidir en todos estos cambios y no le tengamos temor a todo eso, a todo ese debate. Si eso se hace como corresponde, con el respeto que se merece, todo tipo de cosas, no tenemos por qué tenerle temor. La participación. Hoy día la gente ve que más allá de la democracia representativa se requiere también de democracia participativa. Y fíjese que los movimientos y como los problemas son concretos. Nadie está inventando esto, son temas concretos que están afectando a toda la gente. Se busca formas de expresarse. Hoy día está esta marcha nacional. La próxima semana se está hablando de un encuentro binacional con los colombianos, entre los estudiantes de Chile y con Colombia. Y se habla para enero de un foro social, de buscar expresiones, de generar distintas formas que permitan a la gente expresarse, participar e incidir. Por eso es que no hay que cerrarse a todo esto, ni verlo como un fantasma, ni criminalizar, ni criminalizar a los dirigentes, ni a las organizaciones. Muy bien, nos queda claro. Vamos a estar pendientes de lo que pasa en Valparaíso y seguimos en contacto. Que estén muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.